El libro surge de las reuniones que en la Universidad Autónoma, en la que yo soy profesora, junto con Héctor, que está aquí, Héctor Graz, y otros compañeros de profesores y alumnos venimos teniendo desde hace varios años en las que organizamos, en la medida de nuestras posibilidades, jornadas en función de la Semana de la Solidaridad de la Universidad o del Día de la NACO, del Día de la Tierra, bueno, dependiendo de las circunstancias, en las que hemos ido dando cabida a especialistas, intentando que Palestina se convirtiese en un tema conocido en una cuestión de discusión y debate en la Universidad Autónoma. Poco a poco fuimos empezando a trabajar en las cuestiones de Boycott de BDS, creamos un grupo y, bueno, empezó a surgir la idea de todos los textos que se podrían recopilar, algunos ya estaban en Internet, otros no, otros estaban en inglés, otros ni siquiera estaban escritos, cómo se podría ir formando este libro. Y el libro, a pesar de esta trayectoria que os cuento y que parece tan larga y tan seria, bueno, pues al final, como todos los libros, se hacen en un momento concreto y bastante deprisa. Y prácticamente en cuatro meses nos lanzamos y lo hice yo, que al final soy la responsable de la mayoría de los textos seleccionados. ¿Qué ha adquirido el libro? El libro ha intentado, por un lado, recoger la documentación básica para comprender el llamamiento que la sociedad civil palestina hace al BDS en el año 2005, como ha dicho Magali, también un año antes, porque la llamada al Boycott académico es del año 2003, y también cómo la documentación que se va generando sobre el Boycott no es algo estanco y cerrado, no es algo que se publica y no se revisa, sino que es un proceso abierto, como el propio Boycott. Y a mí me parecía muy importante mostrar esto, ¿no? Cómo el Boycott es una estrategia, una estrategia dinámica que se repiensa a sí mismo y se va alimentando. Y en la propia documentación que se genera en la página web del Boycott, en el BDS Movement, para los que queráis entrar, esto se va recogiendo. Entonces, desde mi punto de vista esto era algo que había que mostrar en el libro, claro, no es fácil porque un libro es lo contrario de lo que se retroalimenta, se rehace, reelabora y está abierto, un libro cierra. Pero los documentos que he intentado que reflejaran esto, cómo el BDS está en marcha, y está en marcha desde el año 2003 hasta ahora 2014, incluso los documentos a lo mejor podían estar ya superados. Entonces, creía que eso era importante, por un lado, para reflejar esto, pero también para mostrar cómo el BDS parte de la sociedad palestina. El BDS surge desde Ramallah, son los palestinos, 175 organizaciones de todo tipo, de carácter civil, sindical, movimientos de base, ONGs, universitarios, son ellos los que lanzan el llamamiento al Boycott, la desinversión y las sanciones, y somos nosotros, y se puede hablar de este ellos y nosotros, pero a mí me parecía importante destacar que la visión del BDS es una visión que intenta romper con la relación que habitualmente mantenemos con el mundo árabe, del norte con el sur, o del este con el oeste, o nosotros haciendo solidaridad y llevando soluciones. Entonces, para mí, esto era algo interesante en el movimiento BDS, desde el momento en el que yo me acerqué a él, y siempre, como ha dicho Magali, es un movimiento abierto, horizontal, en el que tenemos cabida casi todos, casi, porque los que no quieren no la tienen, así que todos no, pero eso era algo importante. Entonces, por un lado están los documentos, pero luego, la cuestión que a mí más me importaba era, el libro tiene que ser un libro no para los que ya estamos convencidos, y estamos en la causa de una manera o de otra, sino justamente para todos los que desconocen por completo la historia de Palestina, la lucha de las sociedades árabes en general, y Palestina en concreto, por su independencia, por su autodeterminación, por una resolución justa a todos los conflictos que se vienen añadiendo desde el año, iba a decir, 48, yo diría que desde mucho antes, desde 1894, en fin, quería que eso fuera lo más importante, no la conversión de los conversos, por así decir, así que, en los textos que se han recogido, que explica la historia del BDS, la historia de la colonización de Palestina, la historia de la lucha de los palestinos por la reivindicación de sus derechos jurídicos, todos estos textos son textos asequibles, de fácil comprensión, pero que al mismo tiempo están escritos por autores de cuya valía intelectual y de su capacidad de aproximación, de síntesis y su militancia, no hubiese ninguna duda, no son textos escritos desde la marginalidad, entonces, si se contaba la historia de la colonización de Palestina, pues yo creía que era importante que estuviese Ilan Pape, y buscar un texto de Ilan Pape asequible. Si se hablaba de la importancia del derecho internacional para solucionar el conflicto palestino, yo consideraba que uno de los autores que tenía que hablar de ello era Richard Falk, que para algo es el relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Palestina. Si teníamos que contar la historia de la lucha jurídica de los palestinos por su autodeterminación y como llegan al BDS, Raji Surani tenía que tener la palabra en el libro. Y así con, bueno, o si contamos la historia del BDS y de las respuestas que ha tenido que ir elaborando para todas las críticas que recibe, Omar Barghuti, que fue cofundador, tenía que contar su historia y las respuestas que le ha ido produciendo. Entonces, este es otro de los capítulos del libro, digamos como el más analítico, en el que se tocan las cuestiones fundamentales, no todas, pero bueno, las que yo creo que eran más importantes. Por ejemplo, dentro de este apartado, en el último momento, pues en plenas Navidades, yo dije, bueno, pero aquí falta crítica a la autoridad nacional. Puede ser una cuestión mía, un posicionamiento político mío, es cierto, bueno, pero para eso soy la responsable, ¿no? Y entonces dije, bueno, por Ramzi Baroudi, Ramzi Baroudi, todos los autores en cuanto, bueno, claro, no voy a hablar de los que han dicho que no, pero todos los que están enseguida dijeron que sí inmediatamente y sin problemas a participar. Entonces, bueno, esa era una parte que había que aquilatar, son los textos más largos. Luego hay una parte que es la más divertida, la más inmediata, la que uno le dice a sus primos, cómprate el libro y léete el capítulo de testimonios. ¿Por qué? Pues porque los testimonios son las respuestas concretas de personajes conocidos, los que todos sabéis, Ken Lodge, Alice Walker, Naomi Klein, John Berger, Roger Water, en los que ellos, en muy pocas páginas, dos, tres páginas, explican por qué apoyan el BDS, por qué Alan Walker no va a publicar el color púrpura en hebreo, por qué Naomi Klein, en lugar de publicar su no logo en una editorial de bestseller que le habría dado muchísimo dinero, elige una pequeña editorial que lucha contra la ocupación de los territorios. Entonces, estos testimonios a mí me parecía que abrían un camino al público general que no conoce el BDS, que de otra manera es muy difícil, porque con un ejemplo puntual, concreto, de qué es el BDS, para una persona que tiene una proyección pública muy clara, es todo muchísimo más sencillo. Entonces, yo no os digo que os compréis el libro, porque tampoco, pero si os lo compráis, aprovechadlo diciendo, no, lo que hay que leer empieza por aquí, porque por aquí empieza un camino mucho más fácil de transitar. Después, otra cuestión que a mí también me parecía muy interesante, que antes de ser interesante, otra que es típica y tenía que estar, se me había olvidado, el BDS en acción, ejemplos de BDS concreto. Claro, había que explicar qué es el boicot académico, había que explicar qué es el boicot económico, había que explicar qué es el boicot cultural, que es el capítulo que ha hecho Magali. Entonces, hay una serie de apartados concretos sobre cómo ha sido la historia del boicot en diferentes ámbitos. Y entre esos, yo he colado de Rondón, creo, he colado algo que también creo que es importante, claro, todo lo que estoy diciendo es importante e interesante, que empieza por ahí, pero es algo distinto, por lo menos, y es un capítulo en el que Janine MacKerry, que ella es la fundadora de Alkaus, es una asociación de LGBT palestina, Janine MacKerry cuenta cómo precisamente el BDS, la campaña BDS, le posibilitó, le facilitó el comprender la necesidad de separarse de la lucha de gays y lesbianas israelíes, y de la agenda de liberación sexual impuesta por las agencias internacionales a los palestinos, y vincularse a la lucha contra la ocupación de su propio pueblo, y denunciar el pinkwashing, el lavado de cara israelí, a través de la utilización y manipulación de los derechos de gays y lesbianas en Israel-Palestina. A mí me parecía que era interesante, porque ya no solo es un caso concreto, sino que muestra cómo el BDS es eso que decíamos, abierto, horizontal, inclusivo, en el que tiene cabida todos los estratos de la sociedad, incluso los que tradicionalmente e históricamente se habían quedado al margen de la lucha política contra la ocupación. Bien, el otro capítulo que yo os comentaba que había incluido, es uno en el que intento, o sea, he intentado recoger testimonios, artículos, no son testimonios, son artículos, reflexiones de personas de diferentes lugares, en los que explican cómo la campaña BDS está estrechamente relacionada con otras luchas, que no son necesariamente la lucha por Palestina. Cómo la lucha por la justicia, en este caso en Palestina, necesariamente pasa por otras luchas por la justicia en lugares de todo el planeta. Por un lado, hay la comparación más evidente con el caso sudafricano, con el boicot a la apartheid en Sudáfrica durante los 30 años que se estuvo organizando. Lo cuenta un profesor sudafricano de sociología, Ram Renstein, y es interesante precisamente porque él en su aproximación muestra cómo el fin de la apartheid fue una necesidad económica y cómo de eso se derivó una serie de decisiones políticas. Y explica cómo la situación es diferente en Palestina y cómo las soluciones no son necesariamente las mismas y cómo cuando hablamos de boicot y de Sudáfrica, no es una copia de modelos a crítica, sino un referente a partir del cual se pueden establecer nuevas vías. Entonces, por un lado hay un capítulo sobre Sudáfrica, pero luego hay otro sobre la India, hecho por dos, por Ayesa Kidawi y Pravir Purkayasta, que son dos profesores indios, activistas y miembros del movimiento BDS en la India, en la que ellos hacen historia de la relación de la India con Palestina, desde la lucha por la independencia de la India en los años 30, y muestran cómo el cambio de política india respecto a Israel-Palestina, precisamente lo que refleja es la transformación radical de la sociedad y la política india y su conversión al neoliberalismo más bestial en los últimos 10 años. Cómo, precisamente, el cambio absoluto de posición del gobierno indio respecto a Palestina ha ido de la mano con el cambio económico de la India. Y ellos hacen una apuesta decidida porque la recuperación de la lucha por Palestina sea también la recuperación por los derechos y la dignidad y la independencia de la India actual. Entonces, bueno, hay otro capítulo en el que Angela Davis, que bueno, es... No sé qué decir, no quién es Angela Davis, pero en el que Angela Davis, a partir de una reflexión sobre la lucha por los derechos civiles y el racismo, establece la analogía entre, no lo que está sucediendo en Israel, en las cárceles israelíes, en los checkpoints, en todos los pasos y controles y la represión de la población palestina y los Estados Unidos, sino que ella no hace una comparación, sino que crea un único marco para explicar cómo los intereses de las empresas securitarias y la privatización de la violencia es igual en la frontera mexicana, que es el mismo marco que en la frontera israelí. Entonces, a mí me parecía que era muy interesante la aportación de Angela Davis. O de Judith Butler, porque las voces de los judíos antisionistas y de los judíos que luchan contra la ocupación de la Pahey en Palestina también son fundamentales para que pueda tener algún día solución el conflicto o el BDS, aunque solo sea, sin que se solucione todo el más avance. Y Judith Butler, como filósofa, como intelectual estadounidense, con una proyección pública importantísima, en sus últimos posicionamientos decididos y definitivos, clarísimos y públicos contra la política del gobierno de Israel y a favor del volcot, me parecía que era especialmente relevante porque una mente como la suya, con una capacidad de síntesis que en muy pocas páginas, da respuesta a todas las cuestiones que a una judía le van a plantear por apoyar el BDS, una judía norteamericana y además intelectual, académica. Y como ella acaba mostrando la falacia de todo el discurso del supuesto sionismo liberal y de izquierda, creo que era especialmente pertinente. Y bueno, y para acabar hay otro capítulo en el libro dedicado al BDS en el Estado Español, a cómo se ha organizado y ha funcionado el boicot académico, que es un capítulo que ha hecho Hector Graz. Hay un capítulo hecho por Daniel Gil, un compañero de Madrid, sobre las relaciones económicas de las empresas españolas con Israel y con empresas israelíes, comercio en el doble sentido, interesantísimo porque está todo documentado, ahí no queda nada por destapar. Y muchas veces cuando nos preguntamos, ¿estos tienen o no tienen relación? Bueno, pues Daniel ha hecho ahí un listado exhaustivo, yo no sé si le va a quedar algún amigo por ahí en el mundo económico, porque lo usa absolutamente todo. Entonces ese es otro de los apartados. En fin, bueno, esta es la estructura del libro, sobre todo para mí era importante mostrar la horizontalidad del BDS, su carácter inclusivo y cómo además obliga a posicionarse a todos, cómo obliga no sólo a quienes puedan estar a favor, sino que obliga a la sociedad israelí a posicionarse, a la sociedad, a los gobiernos occidentales a posicionarse, a la propia autoridad nacional a tomar partido y cambia la lógica tradicional de los boicots, que en el caso árabe estaba marcado por el boicot de la Liga Árabe desde el año 48, es decir, un boicot jerárquico de los gobiernos de los estados, cambia por completo la dinámica y refleja este carácter reticular, horizontal, de la política de los ciudadanos en la que estamos todos y no sólo el BDS y el Movimiento de Solidaridad Junta de Estina. Esta era un poco la lógica del libro y cómo se organizó.